Hola gente linda, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por el barro de Puerto Madero en Buenos Aires, el cual fue inaugurado el 9 de septiembre de 1998. Esta zona era un antiguo puerto en el cual se convirtió en un lugar turístico, donde tenemos diferentes restaurantes y diferentes actividades náuticas para hacer acá. Bueno, van a notar, digamos, lo pintoresco del lugar y más que nada, bueno, los fines de semana es muy concurrido. Bueno, más que nada por toda la gastronomía que ofrece este lugar. Bueno, acompáñennos y esperamos que les guste. ¡Vamos! Bienvenidos a Viajando un Poco. Yo soy Romina. Yo soy Adrián y suscríbete y dale like. Puerto Madero es famoso por sus altos edificios, su arquitectura moderna y el nombre de sus calles que recuerdan a mujeres que dejaron su huella en la historia de Argentina y Latinoamérica. Ubicado junto al Río de la Plata, Puerto Madero es uno de los barrios más exclusivos de la ciudad y compone un entorno muy agradable para pasear y cenar en las terrazas de sus múltiples restaurantes. Entre los atractivos de la zona destaca el vistoso Puente de la Mujer, una de las obras del arquitecto Santiago Calatrava. Puerto Madero cuenta con algunos tesoros históricos de la ciudad amarrados a sus diques, como es el caso de la Fragata Sarmiento y la Corbeta Uruguay. Dos barcos con una interesante historia que contar a sus visitantes. Un dato que nos pareció interesante de este lugar, se pueden encontrar dos salones de fiesta el cual ustedes pueden alquilar. Obviamente los precios van a ser un poco más elevados con respecto a cualquier salón de fiesta, pero lo interesante de esto es que si vos dejás tu auto estacionado del otro sector, vas a contar con unas lanchitas que te cruzan a este lugar, todo para mostrar lo exclusivo de poder alquilar en este entorno. Así que imagínense que Puerto Madero es una de las zonas más coquetas de Buenos Aires. Atrás nuestro se encuentra el emblemático Puente de la Mujer, el cual representa una pareja bailando tango. Tiene que utilizar su imaginación para darse cuenta de esta hermosa imagen. Es una de las obras más representativas de toda Latinoamérica. La verdad que es un puente bellísimo que hace que se luzca todavía mucho más el barrio de Puerto Madero, ubicado en Buenos Aires. Este puente fue inaugurado el 20 de diciembre del 2001. Bueno, les contamos también que este puente es movible, dejando pasar embarcaciones más altas por este lugar. Estamos viendo que es de... ¿Ves que es de Chapa? Chapa. Hace el eco. Bueno, también inclusive todo lo que es la caminata es todo por lo que sería madera. La verdad que si ven y suenan. Bueno, espero gente que puedan ver, miren la cantidad de peces. No, la verdad que el día que nos tocó, bellísimo. Estamos un poco coloradas, pero bueno, es por el sol. Espero no quemarme demasiado. Bueno, la verdad que sigamos recorriendo y vamos a ver dónde podemos sentarnos y comer algo. Bueno, vamos a comer una pizza. Sí, y acá vamos a comer un angustito de pastrami. A ver, vamos a ver cómo es la presentación de tu guano. ¿No? Ah, no, se ve bien, ¿eh? Ah, se ve bien. Sí, bastante completito. Bueno, acá tenemos lo que se gastó. Sí, acá estamos en un lugar que se llama Dandy y tenemos acá que te venden casi todo en combo. Por ejemplo, una pizza con una agüita te sale 660 pesos y acá en este caso el combo hot pastrami más la gaseosa con papas fritas además que acá viene te sale 1.020 pesos. Así que entre dos gastamos 1.680. tenga una idea de que en Puerto Madero hay lugares que son un poco más accesibles como este. Así que ahora vamos a degustar y vemos cómo está este platillo. ¡Suscríbete! 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 Salimos hace un ratito, hace un ratito ya salimos, comimos, la verdad que la comida es muy bárbara, el lugar es genial, buena música, todo, lo recomendamos, se llama Dandy 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 y no te olvides de activar la campanita para saber cuándo subimos contenidos nuevos espero te guste nuestro vídeo y lo compartas que eso también nos ayuda un montón gracias por seguir acompañándonos saludos a todos y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!